Vivo y moreno 92 Hey, muy buenas a todos, vaquita, bienvenidos a un nuevo video de trucos para minecraft Y vamos a ver un truco que es una nueva poción que se añade con un comando y te permite poder volar en minecraft, vale Se hace con el crafteo del huevo de Lendetragon, vale, y de paso pues ya se le da uso al Lendetragon, al huevo Porque realmente no sirve para nada, es como decoración, vale, de hecho nunca lo he tenido vivano, de hecho lo estoy probando ahora Y bueno, es una poción que como ya os digo, se hace con el bloque de comandos, entonces hay que añadir un comando Vamos a spawnear el bloque de comandos, que para el que no lo sepa, para obtener el bloque de comandos en la 1.8 Sería poner gif, vuestro nombre de minecraft, minecraft, dos puntitos, y ponemos command barra baja block De esta forma obtenemos los bloques de comandos, vale, veis, y bueno, una vez hacemos esto añadimos aquí, copiamos y pegamos el comando que he dejado en la descripción Y le damos a hecho y le colocamos el botoncito, vale, ahí lo tenemos Le cliqueamos y se pone de forma automática a generar todo lo que sería el contenido de la poción del crafteo de Lendetragon, vale, de poder volar Veis que yo no sé que estará copiando esto aquí, no lo entiendo macho, es alucinante esto, eh, como mágico Y bueno, esto tarda muy poquito tiempo, ahora cuando se quite esta columna ya está, ya tenemos el crafteo del comando Ya está, ahora os voy a explicar el crafteo, pero antes de nada os dejaré abajo la página de G2A Que mañana me van a regalar las cuentas de minecraft premium y durante toda esta semana sortearé las cuentas de minecraft premium Haré un vídeo, no sé cuándo, ni cómo, ni de qué tipo, pero bueno, vamos a intentar que el vídeo llegue a 800 likes, vale, como reto oficial Y bueno, vamos a soltar aquí el huevo de Lendetragon, que es súper bonito, es como lila y negro Pero solo sirve como decoración, pero ahora va a servir para hacer esta nueva poción Y vamos a necesitar, aunque no lo creáis, eh, dónde sería, un stand A ver, a ver, a ver, bueno, aquí un soporte para armadura, vale Y ahora pulsamos shift y le cliqueamos a esto Y se nos va a generar como un soporte para el huevo, veis, súper mágico Habéis visto, ahora lo único que necesitaremos será 5 estrellitas del infierno O lo que viene siendo la estrella del inframundo, vale, vamos a necesitar 5 de ellas Y es ir soltándola una a una, vale, mira, por ejemplo, le vamos a soltar una por aquí Veis que en comando me ha dicho que necesito otras 4 más para que este eso complete 2, 3, 4 y por último, ¿estáis preparados? 5 Va a empezar a girar el huevo y es como que se va a convertir en polvo, vale Ahora va a petar, va a hacer ¡pumba! Va a petar, ya veréis, poquito a poco ¡Pumba! ¿Vis visto? Y me han dado una poción, que es esta que estáis viendo, para poder volar Aquí diréis, a ver, ¿cómo va esto? Me voy a poner en game mode survival Y ahora simplemente es echárnosla y como podéis ver, estoy volando ¿Que quiero subir hacia arriba? Pues puedo subir, ¿vale? ¿Que quiero bajar? Pues también De hecho, mirad, voy a subir un poquito más, poco a poco, ¿vale? Como si estuviera volando, puedo incluso hacer casas por aquí voladoras y todo ¿Que queremos bajar? Pues tengo que volver a tirar la poción y volverla a poner Y es infinita, ¿vale? Es de por vida ¿Que queremos hacer una casa voladora? Pues supuestamente cogeríamos madera, ¿vale? Vamos a pulirla y nos deja incluso construir en el cielo O sea, es que eres como un super saiyan igual, ¿eh? Es la única forma que hay de volar en Minecraft A ver, vamos a pulir todo esto Vamos a echarnos la poción y vamos para arriba Como podéis ver, o sea, yo me encuentro en survival O sea, no es que me lo estoy inventando, ¿vale? A ver, ahora, voy poco a poco Y cuando yo puedo subir hasta las nubes ¿Creéis que suba hasta las nubes? Como si fuera Goku Pues vamos para arriba La verdad es que se tarda un poquito, pero bueno Merece la pena, fíjate, fíjate donde estoy ya Fíjate, ¿vale? O sea, cada vez un poquito más ¿Que queremos hacer una casa aquí? Pues Hacemos así, a ver si me sale Ahí, y podemos empezar a construir Una casa voladora, ¿vale? Porque como podemos volar Podemos hacer así Y, bueno, construir la casa poquito a poco Y esto sería la poción de poder volar O sea, es súper chula, de verdad O sea, yo me he quedado alucinado Cuando he visto el comando Con un solo comando, ¿eh? ¿Que queremos tirarnos? Nos tiramos la poción La volvemos a tirar con cuidado Para no pegarnos un guantazo Y ya está, ¿vale? Y bueno, espero que Que esta poción llegue muy lejos Espero que puntúes like Para que me pueda ayudar Y nos vemos mañana con nuevos gameplays Súper chulos como este Os dejo arriba otro truco Con un solo comando Para construir aldeas De aldeanos ¡Oh my god! Un saludo Y hasta la próxima, gente ¡Vota me like! Por cierto, ahora es el directo, ¿eh? Estate atento ¡Vota me like!